Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy bien En este video voy a hablar sobre la primera temporada de The God of High School Haciendo un resumen de lo que me pareció La primera temporada, la verdad que me pareció buena Me pareció buena, por lo menos mantenía como una lógica en los niveles de poderes ¿Y por qué digo esto? Porque ya en un futuro, si sigo hablando sobre la siguiente temporada que tuvo este manga Se van a dar cuenta que hubo un momento en el que los niveles de poder se dispararon demasiado Bueno, la primera temporada empieza viendo como el protagonista Mori, Mori Jin Está en una escuela, tocando el tema sobre lo que sería de la High School Todo relacionado con la escuela secundaria En el que llega un tipo de pelo amarillo Espero que este tipo de pelo amarillo resulte que vaya a ser un plot twist muy grande En un futuro que nos va a sorprender Hace dos plot twists este, pero bueno, no voy a contar spoilers de la siguiente temporada Bueno, resulta que se trata de artes marciales principalmente Resulta que él maneja el taekwondo, el renovado Y le dicen re taekwondo El taekwondo renovado que desarrolló su abuelo Que en realidad no es su abuelo Pero eso ya es tema para otra temporada Y bueno, se basa en artes marciales Que entran a un torneo preliminar Uno contra uno Van avanzando Después resulta que superan ese torneo Y van a un torneo grupal De a tres en tres En el torneo preliminar Era como por ciudades de su país Hasta que llegó el torneo final En el que es por equipos Que se encuentra acá en la región De... No me acuerdo el país en el que se ubicaba este mangua Pero digamos que hacen el torneo mundial Y se encuentran con alguien muy malo Porque es malo No, porque... Sí, realmente tiene maldad Que tiene un... Un chai rio que es tam Que en realidad no es un chai rio Pero eso lo vamos a enterar más tarde en otras temporadas Que es el tam de la avaricia Que resulta que consume todo Todo chai rio que come Se lo consume Y encima termina con el usuario de ese chai rio Lo elimina Bueno, resulta que hacen las peleas Avanzan las peleas Y llega el momento final de la pelea Entre Mori Jean Y el chico este de ojos rojos Y pelo azul Que este tipo también tiene un plot twist Pero en la temporada siguiente Más o menos en la temporada cuatro Tiene un plot twist Porque resulta ser hijo de... Pero bueno No voy a meterme con El trama de la siguiente temporada Resulta que tiene una pelea En el que el chico este El que tiene el tam Termina devorando la llave Que era la llave de... El zorro de nueve colas Que tenía... Me olvidé el nombre Pero el que maneja el taekwondo De otro tipo Un taekwondo modificado Y... Se transforma en un dios semidios En el que el mismo tam Lo empieza a consumir a él Porque resulta que el tam Es una imperfección Que trató de hacer un dios Pero eso no te lo explican en esta temporada Sino que te lo explican en otra ¿Sí? Resulta que tiene una pelea Y acá Sin explicación Sin ningún sentido Resulta que Morijin Es el rey mono Que le decían Ya cae Ya cae don saem Ya Haka do saem O algo así Le dicen Que resulta que es el rey mono Morijin Porque si de la nada Cae Su báculo sagrado Que Se estira Del cielo Él lo toca Recupera su recuerdo Le sale la aurora Aureola En la cabeza Y resulta que recuperó Su báculo La nube Puede manejar las nubes Y tiene una pelea muy buena En el que resulta Ganador Morijin En ese momento Vienen los ángeles Que se meten Y por el tema este Que los Usuarios de poder prestado No pueden Luchar contra los dioses Porque es un tabú Que tienen Que casualmente La llave Sirve para romper Ese tabú Que tienen Para no poder Golper a los dioses Y en ese momento Se sacrifica Uno Del grupo De los seis Que es el mago Que utilizó Un poder Que no era Poder prestado Para derrotar A un ángel Que llegó Porque con el poder Prestado Cuando está el tabú No se puede usar Para pelear Contra dioses O ángeles Pero él pudo Porque usó Un arma humana Que eran Bombas Que le juntó E hizo una explosión Resulta que Caput El brujo El mago Y Morijin Termina venciendo Al malo De ojos rojos En ese momento Cae un obispo Que resulta Que era Un conocido O un amigo De Mandeo Mujin Park Que es como Ese también Va a ser Muchos plot twists En un futuro Y bueno Ahí termina La primera temporada Con un indicio De que se van A la tierra Del rey mono Y en este momento No me acuerdo Exactamente Que es Lo que iban a hacer A la tierra Del rey mono Pero Ahí termina La primera temporada Yo la primera temporada Le doy un 8 Sobre 10 Porque No me gustó Mucho Me gustó Me gustó El tema De las artes Marciales Si me gustó También me gustó Cuando incorporaron Los poderes Prestados Porque dio a entender Que tenía Para más juego Tenía más Avance Podía tener Más trama La historia Lo que no me gustó Fue la forma En la que Incorporaron Con el rey mono Que fue Muy de la nada Cayó Un báculo Del cielo Él lo tocó Y dijo Uy Me acordé De todo Y es eso Pero la verdad Muy bueno Y la segunda temporada Está mejor Aún Así que bueno Chicos Quiero ver Que Quizás Empiece a hacer Algunos resúmenes De algunas temporadas De algunos manguas Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Y si les gustó Díganme Y recomiéndeme Más manguas Y nos estaremos viendo Chau